Música Alzo mis ojos a lo lejos mirar Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé Que lo voy a lograr Saco mi espada Diso para pelear La batalla sé que dura será Mas no temeré Y él conmigo va Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Por fe Como el águila yo moraré Si retroceder Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Música Alzo mis ojos a lo lejos mirar Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé Que lo voy a lograr Saco mi espada Diso para pelear La batalla sé que dura será Mas no temeré No temeré Si él conmigo va Por fe Yo me levanto en fe Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en fe Yo lo consigo Si él conmigo va Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Por fe Como el águila yo moraré Si retroceder Si retroceder Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Música Podrás disparar Y tal vez derribarme Mas otra vez me levantaré Porque yo sé quién soy Porque he sido llamado Más que el vencedor Podrás de mí hablar Y tal vez humillarme Mas yo adelante seguiré Porque yo sé quién soy Porque he sido llamado Más que el vencedor Mira el color de mi armadura Desgastada está como ninguna He luchado bajo el sol Y la bruna Me han herido Pero guerras he ganado Muchas, muchas, muchas Y a veces he querido abandonar Sin ánimo ni fuerza Se lucha Pero de así lo ha vendido Una palabra Diciendo hijo No temas No temas Porque yo estoy aquí De seguro yo pelearé por ti Si te sientes de mi plan a mí Que yo te daré de mi fuerza Todavía más hay que ganar Todavía montañas que cruzar Agarra tu espalda y a pelear Que algo muy grande es esperar Podrás disparar y tal vez derribarme Mas otra vez me levantaré Porque yo sé quién soy Porque he sido llamado Más que el vencedor Y me duele cuando alguien de mi propio ejército Saca tu espalda y me hiere Que no ves que te haces daño a ti mismo Porque somos hermanos Tú y yo somos uno Y tu guerra no debería ser Contra mí Dame tu mano y ayúdame a seguir Y otra vez al cielo escucho esa palabra Diciendo hijo No temas No temas porque yo estoy aquí Paso por ti De seguro yo pelearé por ti Si te sientes de mi plan a mí Que yo te daré de mi fuerza Todavía más hayas que ganar Todavía montañas que cruzar Agarra tu espalda y a pelear Que algo muy grande te espera Podrás disparar y tal vez derribarme Mas otra vez me levantaré Porque yo sé quién soy Porque he sido llamado Más que el vencedor Podrás de mí hablar Y tal vez humillarme Mas yo adelante seguiré Porque yo sé quién soy Porque he sido llamado Más que el vencedor Oh, 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 oh No hay estrellas Todo es fantasía Sé que tus lágrimas Son más que lluvia Tu aliento moja mi alma Como un río Y ahora es tiempo de sanar Tus heridas Levanta tus alas Como águila No importa Que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Y el sol no dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si te lo piensas aquí estoy sincero Mi alma está amigada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Por siempre Solo estás hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Si miras Si miras hacia el cielo El sol no dé su calor No dé su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si te lo piensas aquí estoy sincero Mi alma está amigada a ti Como arena y mar Mucho más Mi todo fuerte castillo es él Y siempre lo gritaré al cielo Puedo su rostro ver Aunque me milestar Puede oscurecer Pero estás junto aquí Lo puedo sentir Muy dentro de mí Muy dentro de mí Muy dentro de mí No importa No importa Que el sol no dé su calor No importa Y que el sol no dé su calor Y que el sol no dé su calor Que la luna oculte su esplendor Y el sol no dé su calor Yo te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si te lo piensas aquí estoy sincero Mi alma está negada a ti Como arena y mar Mucho más Mi alma está negada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque no he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara Tantas puertas que necesité Pero Pero de que valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Confía en tu corazón Que no estás solo Que no estás solo Que no estás solo Confía en tu corazón No estás solo No estás solo No estás solo No estás solo No estás solo